¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Paola y para el video de hoy les traigo algo súper padre. Vamos a hacer una rutina de ejercicio para tonificar nuestras piernas, nuestras pompas y nuestras pantorrillas. Estos ejercicios son básicos, tradicionales, nada de variaciones para que no nos vayamos a lastimar. O sea, no están difíciles de verdad. Y por si tú no tienes dinero para pagar un gimnasio, no tienes tiempo para que no haya excusas, aquí te traigo varios ejercicios para tornear esos músculos. Para cualquier ejercicio que hagas es súper importante que siempre te sientas cómoda, que no te lastimes, que no te duela nada. Entonces es también muy importante la postura en la que haces el ejercicio derechita y todo eso. Pero ahorita les voy a ir explicando. Y también si tú nunca has hecho ejercicio, te recomiendo que hagas de todos estos ejercicios que les voy a enseñar. Un set, a lo mejor la primera semana y después como tú te sientas, la siguiente semana puedes hacer dos sets, después tres sets y así, para que no pongas como todo un jalón y tampoco vayas a estar así de que sin poder moverte. También es súper importante calentar y estirarnos súper bien antes de hacer ejercicio para que no nos vayamos a lesionar, porque de verdad no quiero que nadie se vaya a lesionar por hacer este video, así que hay que calentar y estirarnos antes de hacer estos ejercicios. Y van a decir, esta niña por qué nos va a dar rutina de ejercicio, quién es o qué. Pero mi papá siempre ha estado como que involucrado toda su vida en el mundo del deporte y era antes entrenador físico, entonces pues sabe de lo que habla. Y me ayudó a hacer este video para ustedes, espero que les sirva muchísimo, que se pongan en forma. De verdad es que a lo mejor dicen, ay qué flojera hacer ejercicio, prefiero estar acostada. Pero en serio, lo más difícil es a lo mejor la primera semana, pero si te lo propones, es decir que de verdad quiero hacer ejercicio, quiero tornearme o así. De verdad, o sea, la primera semana puede costarte trabajo, pero después hasta mal te vas a sentir de no hacer ejercicio, de que ay, ya fallé, te lo tomo. Y pues espero que les guste mucho, que les sirva y vamos a empezar con la rutina. Es súper importante para hacer cualquier ejercicio, tener unos tenis adecuados y también estirar y calentar antes de hacer ejercicio. A mí me gusta hacer estiramiento durante 15 minutos antes de entrenar, pero también puedes hacerlo de 5 a 10 minutos. Y también me gusta agarrarme una colita de caballo para que el cabello no me estorbe. Para el primer ejercicio vamos a hacer unas sentadillas tradicionales. Aquí vamos a trabajar las piernas y las pompis. En serio, este ejercicio es buenísimo para tornear nuestras piernas y levantar las pompas. Entonces vamos a poner nuestros pies a la altura de nuestros hombros y vamos a bajar hasta formar un ángulo de 90 grados, o sea que nuestras piernas tienen que quedar en paralelo al piso. Y acuérdense que siempre que hagamos cualquier ejercicio es súper importante tener buena postura, así que tenemos que tener la espalda súper derechita y vamos a sacar las pompas y no vamos a bajar más de 90 grados para no lesionarnos. Puedes poner tus brazos hacia el frente o en tus hombros para ayudarte con el equilibrio y también puedes ayudarte de tu mirada viendo hacia el frente o hacia arriba. Vamos a hacer de 10 a 15 repeticiones, porque acuérdate que el chiste es que no te forces cada quien va a su ritmo, así que puedes hacer de 2 a 3 sets y si vas empezando nada más das 1 set y a lo mejor la siguiente semana ya aguantas 2 sets y así. Y también acuérdate de apretar muy bien tus piernas y tus pompis al llegar arriba. Este ejercicio también es buenísimo para las piernas y lo único que necesitamos es una banquita y lo que vamos a hacer es subir y bajar con el mismo pie. Vamos a hacer de 10 a 15 repeticiones con cada pierna obviamente y cuando vayas a bajar hazlo despacito y también cuando subas para que no te vayas a lastimar tus rodillas. Y también aquí puedes hacer de 2 a 3 sets, depende de cada persona, ya les expliqué. Pero se los prometo es buenísimo para tornear nuestras piernas, en serio que cuando lo estén haciendo lo van a sentir. Y ahora vamos a hacer pantorrilla y lo único que necesitamos es un escaloncito y lo que vamos a hacer es pararnos de puntitas y luego bajar de puntitas y bajar y así despacito vamos a hacer de 25 a 30 repeticiones y ya saben pueden ser de 2 a 3 sets y si vas empezando un set. Y se los juro que este ejercicio sientes que te quemas las pantorrillas pero es muy buen ejercicio, no se vayan a preocupar. Y para este ejercicio lo que vamos a trabajar son nuestras pompis y lo que vamos a hacer es ponernos en esta posición y vamos a levantar una pierna para atrás como si estuviéramos dando una patada al revés y vamos a hacer así 15 repeticiones con cada pierna y puedes hacer ya sabes 2, 3 sets y si vas empezando un set. Este ejercicio es buenísimo para las pompis, en serio que cuando estén haciendo este ejercicio van a sentir como trabaja su músculo y está súper fácil de hacer y es buenísimo de verdad. Y para este último ejercicio también vamos a trabajar nuestras pompis y lo que vamos a hacer es nada más acostarnos en el piso de esta forma y vamos a subir nuestro abdomen, tenemos que tener muy bien apretado nuestro abdomen y nuestras pompis cuando lleguemos a la parte de arriba y vamos a subir y bajar y cuando llegues a la parte de abajo no bajes totalmente, vuelves a subir y así vamos a hacer 15 repeticiones, ya saben 2 a 3 sets y si vas empezando un set. En serio que este ejercicio es buenísimo, súper fácil de hacer y te deja las pompis duras. Y fin, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo. Si les gustan videos parecidos así de ejercicio, ponganle manita arriba y díganme en los comentarios para ver si algo es como tornear los brazos o el abdomen o así. Ustedes díganme en los comentarios si les gustaría ver videos parecidos a este. Y hoy les quiero mandar saludos a Mimi, Bieber y Pauzita Anaís. Y no se nos olvide suscribirse en el botón de acá abajito que dice suscribirse para que no se vayan a perder ningún video y sigamos casi. Muchas gracias por querer hacer el video y nos vemos en el próximo. Bye! Y les voy a enseñar mi rutina de maquillaje diario. Esto es lo que diario hago normalmente, a menos de que tenga mucha flojera, más que ya ponerme como que rímel y así.